Hola, hola mis bellezas, ¿cómo están? Sean bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Francis Trunque y esto es un nuevo video. El día de hoy vamos a estar realizando maquillaje, peinado y outfit para mi graduación de maquillaje. No te lo pierdas porque este video te puede servir a ti para cualquier evento especial. Bueno, vamos a iniciar de una vez por todas y ya yo tengo mi piel preparada. Ya me la coloqué. Si quieren saber cómo me preparo la piel o quieren algunos tips de eso, pues déjenme en los comentarios y con gusto hacemos un videíto aparte sobre este tema. Ahorita a mí me han salido bastantes acné y miren, tengo muchas, muchas... A ver... Ahí está. Tengo muchísimos puntitos y esto hay que cubrirlo, obviamente. Entonces, vamos a agarrar un corrector que sea muy, muy, muy parecido al tono de nuestra piel para igualar estas manchitas. Bueno, después de colocar el corrector en las manchitas que tengamos con una brochita difuminadora, no importa la que tengan y vamos a dar a toquecitos para tapar todas estas marquitas y lo vamos a ir haciendo en todo el rostro. Esto es para unificar y neutralizar tanto las manchitas como las ojeras, aquí. Porque recuerden que las ojeras siempre son un tonito más oscuro que el de nuestra piel. Y como ahí ya cubrimos esta zona. Vamos ahora a cubrir esta otra. Bueno, ya terminamos de difuminar todo lo que es el corrector para neutralizar manchas y ojeras. Ahora vamos a proceder con la base. Yo estoy utilizando esta base de Milani que es de alta cobertura y la estoy mezclando con esta de Essence que la verdad se ha convertido en una base de mis favoritas porque es muy hidratante y además tiene una buena cobertura y se difumina muy, muy bonito. Entonces lo que hice fue mezclar estas dos bases en mi paletita y ahora la vamos a aplicar en todo el rostro. Ahora vamos a difuminar con una esponjita. Siempre en toquecitos, la esponjita que esté húmeda para que sea más fácil de difuminar. Ahora voy a aplicar contorno en crema, este que está acá. Estoy usando este de Beauty Creation. Lo voy a agarrar con una esponjita a toque. Voy a descargar el producto en mi paleta y ahora sí lo voy a colocar en los fómodos. Con la esponjita suavizo aquí. Ahora del otro lado. Voy a utilizar rubor, este de Chiclan. Voy a colocar un puntito en el pómulo y lo voy a subir así. Y voy a utilizar la misma brocha, que es como una brocha suelta para poder difuminar muy bien. Esto lo pueden hacer tanto con brocha como con esponja, no pasa nada. Yo a veces lo hago con brochita y a veces lo hago con esponja. La idea es que el rubor se mezcle con el contorno, como que se hagan uno solo, hacia la misma dirección. Yo lo quiero hacer de esta forma. Ahora lo vamos a hacer de este lado. Así vamos por el momento. Ahora voy a utilizar un corrector de ojeras. Un puntito aquí. Voy a colocar un puntito nada más. Y aquí. Me gusta en estos momentos colocar después el corrector porque así puedo hacer las marcaciones con claridad. Las que yo quiero. Utilizar esta esponjita, como un huevito, para difuminar muy bien. También la esponjita tiene que estar húmeda. Yo lo extiendo hasta acá para que se vea y todo vaya hacia arriba. Y esta zona yo lo que hago es colocarme un poquito de corrector claro aquí para darle enfoque. Y así perfilar la nariz de una vez. Ahora voy a aplicar de este lado. Así estamos con todos los productos en crema. Ahora vamos a sellar todo el proceso. Estoy utilizando este polvo igual de Beauty Creation de banana. Polvo translúcido que a mí me gusta muchísimo. Voy a usarlo aquí. Y lo primero que voy a hacer es sellar esta zona. Descargo producto. Voy a mirar hacia arriba y con la esponjita voy a sellar esta zona. Recuerden que esta zona a veces se nos cuartea, se nos craquela y es porque no hacemos un buen sellado. Cada vez que tomo polvo yo descargo. Voy sellando por parte. Primero una zona, me enfoco luego en otra zona para procurar que todo quede muy 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 bien selladito. Ahora voy a sellar esta otra parte. Bueno y ya para finalizar la piel vamos a retocar el contorno y el rubor. Voy a utilizar esta paleta de Beauty Creation. De verdad que esta marca es muy buena. Me gusta bastante. Voy a utilizar un tono... A mí me gustan siempre siempre que sean como tonos muy bronceaditos. Me gustan muy grisáceos, la verdad. Y voy a retocar el contorno. En polvo. Me voy un poquito hacia abajo. Y con este mismo aprovecho de darle a la nariz. Ahorita a mí me gusta hacer la nariz un poco más natural. No me gusta una nariz muy marcada. O con esta misma brocha le aplasto y... Le doy. Pero muy muy poquito, muy leve. Bueno, ahora vamos con el rubor. Voy a utilizar este rubor que está aquí, que es como un ladrillito. Voy a tomar un poco para retocar el color que tengo abajo. Yo me sonríe un poco y le voy a dar hacia afuera. Y le doy un toquecito en la punta de la nariz. Y ahora, para finalizar ya el rostro, vamos a aplicar iluminador. Ya terminamos nuestra piel. Ahora vamos con los ojos. Bueno, pensé que estaba grabando y no estaba grabando. Lo que hice fue colocar corrector de ojeras, el más clarito que ustedes tengan, en el párpado. Ya lo difuminé y ahora lo estoy sellando con polvo translúcido. Lo estoy sellando con una brochita así, que es como polvo, pero pequeña, a toquecitos, para que no se me haga mucho, no se me recargue mucho, y luego le aplique las sombras y no se me vaya a craquelar. Esto es para que sea como un lienzo liso para aplicar las sombras. Bueno, para este maquillaje voy a utilizar esta paleta de Urban Decay y esta de Huda Beauty. Voy a iniciar haciendo una transición con contorno. Voy a utilizar una brochita difuminadora y voy a utilizar el mismo contorno que utilicé para esta zona. Lo voy a usar para el ojo para marcar una transición. Y lo que me gusta de utilizar el contorno es que voy a seguir, puedo seguir la misma línea. Si ven, y eso me encanta. Este es nuestro primer paso. Un tono de transición y yo decidí utilizar el contorno de rostro, que fácilmente me sirve también para esta zona. Ahora, la primera paleta, voy a utilizar este tono que está aquí, este que tenemos. Sacudo y empezamos a aplicar. Esto lo vamos a aplicar en toda la cuenca, en todo este huequito. Desde el inicio hasta el final. Estilo parabrisas. ¿Saben cómo el parabrisas del carro que es así? Pues, así mismo. Este maquillaje la verdad que es súper sencillo, rápido y muy lindo. Y nos enfocamos en esta zona a difuminar. Y poquito a poco lo vamos a ir extendiendo hacia arriba del huesito. Ahora vamos a coger el tono marrón más oscuito. Este que está aquí con la misma brocha que estaba utilizando, pero más pequeña. Esta es la que estaba usando y esta es la que voy a utilizar ahorita. Más pequeña. La voy a limpiar. Voy a tomar una pequeña cantidad. Súper poquito. En esta zona, en el final del ojo. Y lo vamos a colocar hacia adentro. Se ven. A toquecitos hacia adentro. Como si fuera un estilo delineado, pero a toque. Como si fuéramos hacia arriba. Y lo voy a extender, pero así. Aquí una B. Así vamos por el momento. Ahora vamos a hacer el corte no corte. Con una sombra clara. Esta es de la marca Essence. La verdad también es muy buena esta marca y súper económica. Con una brochita planita. Voy a tomar un poco de sombra clara. La más clara que tenga. No importa. O sea, puede ser blanca. El color hueso. Y vamos a hacer un corte no corte aquí. Desde el lagrimal. No, la cuarta parte de nuestro ojo. Tal cual como lo están viendo. Bueno, y así quedó. Miren que cuando les digo corte no corte. Es porque algo súper sutil. Que hacemos un medio corte solo con sombras claras. Para hacer esa diferencia del pliegue de arriba al párpado móvil. Ahora voy a utilizar un pegamento de glitter. Porque vamos a usar una sombrita con brillito. Y coloco esto como para que dure un poquito más. Ya estoy aquí pegadita. Para que ustedes puedan ver bien el proceso. Yo lo voy a hacer con las manos. Porque se me hace más fácil. Esta es la sombra que voy a utilizar. Es esta que está aquí. Que tiene bastante brillito. Pero primero voy a colocarme el pegamento. Solo en la parte del centro. Y ahora con el dedito voy a agarrar el color que ya les dije. El brillito. Y lo voy a colocar a toquecitos. Para que se pegue allí. Y con otro dedito lo voy a ir difuminando. Esto es lo más. Para mí esto es súper súper sencillo. Y por eso les muestro. Pero es una manera también de ustedes aprender. Para cualquier evento. Esto es un maquillaje social para cualquier evento. Bueno, ahora viene la parte del color. La parte de la alegría. Es una de las cosas que más me gusta. Voy a maquillar la zona de abajo con un color turquesa. Lápiz blanco en todas las zonas del agua. Y ahora... Este es el tono que voy a utilizar. El tono turquesa. Y lo voy a aplicar desde adentro. Porque ya tengo el lápiz blanco. Que va a ser el que es mi ayudante de soportar el color. De retener el color turquesa allí dentro. En la parte inferior. En la parte de afuera. ¿Qué les parece? Ahora con una brocha de lengüita de gato. Con corrector no muy claro. Vamos a limpiar esta zona con cuidadito. Para que se vea más marcadita. Un poquito para que no se haga una pasta. Recuerden que ya toda esta zona está sellada. Vamos a iluminarla un poquito. Miren la diferencia que se ve de aquí a este. Se ve como más alargadita. Ahora con un poquito de polvo. Vamos a terminar de sellar esto. Y aquí estamos. Vean la diferencia. De este a este. Bueno, entonces ya lo que voy a hacer es terminar este ojo. Me voy a hacer la cejita súper rápido. Porque tampoco quiero que el video sea muy extenso. Y ya venimos para realizarnos el peinado. Ya terminé el maquillaje. Lo que hice fuera de cámara fue aplicar las pestañas postizas y el labial nude. Escogí un labial nude porque quiero que el protagonista sean los ojos. Y más que todo el color azul turquesa en la zona de abajo me fascina. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es ser peinado. Súper rápido. No tiene nada, nada del otro mundo. Nos vamos a hacer unas ondas. Yo no me voy a compartir el cabello porque... Ay, porque siento que compartirlo me demoro mucho. Y eso me desespera. Entonces ya la plancha, la rizadora la tengo calentita. Y lo que hago es colocarla hacia abajo y le voy dando, enroscando mi cabello en la plancha, en la rizadora. Ahí lo voy a dejar de unos de 6 a 8 segundos. Vamos contando mentalmente. Uno, dos, tres. Agarro otro mechón. Vamos otro más. Y para hacerlos de este lado, para ir adelantando, la misma forma la plancha, pero ahora hacia allá. Bueno, chicas, para que no sea tan largo, voy a terminar de hacer las ondas fuera de cámara y ya volvemos para realizar el peinado. Bueno, chicas, ya me realicé las ondas. Lo que hice fue terminar de hacer las ondas en todo el cabello. Y ahora sí vamos a hacer el peinado que les digo. Entonces, ya lo único que hice fue como darle ese volumen al cabello para que no sea totalmente lacio. Entonces, yo lo que voy a hacer es colocar el cabello de lado, ¿sí? Y me lo voy a poner así. Este es el peinado que yo quiero. Entonces, con ganchitos de estos invisibles, voy a sujetar mi cabello así. Y ahora, como el cabello lo tengo de este lado, entonces lo que voy a hacer es agarrar esta zona, esta partecita, y voy a hacerme unas ondas que resalten más. Porque ya las ondas abajo están listas, pero como quiero volumen en la parte de arriba, solo aquí, enfocarme aquí, porque atrás sí tengo el volumen que quería con las ondas. Bueno, y aquí estamos ya. Estamos listas, vestido, peinado, maquillaje. Si llegaste hasta aquí y no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas, a que le des like, me regales un comentario y, por supuesto, me sigas en las redes sociales. Te voy a dejar aquí, ya me tengo que ir, pero te voy a dejar aquí las imágenes, las fotos, y videos que me voy a hacer para que veas completo el look junto con las sandalias. Me voy a colocar unas sandalias color beige, también un color nude, porque recuerden que el protagonista para mí de este día es el vestido y el maquillaje. Déjame en los comentarios qué te pareció. Si te gustaría también que hiciéramos un video diferente o algo que a ti se te ocurra, déjame allí en los comentarios que yo con gusto lo leo. Y también sígueme en las redes sociales que ahí estoy siempre bien activa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!